La historia se llama Lágrima fértil Lágrima fértil Y de un saco se cae Un granito de café Solo en la tierra Y sintiéndose olvidado Empieza a llorar Sobre la tierra Poco a poco Pero sin consuelo Se queda dormido Soñando que nunca Se convertiría En la gran bebida La cual todos como él Añoraban ser El sonido de un gallo ¿Qué quiere qué? ¿Qué quiere qué? Lo despierta Y su llanto En combinación con el rocío mañanero Y la tierra fértil Le dieron a su vida Una nueva dimensión Crece de grano Y se convierte en semilla Luego planta Destino que inicialmente Era Era trágico Hoy poco a poco Entiende que dará Todo su esfuerzo Para ser el mejor grano Y de ahí Saldrá el mejor café Y la mejor Semilla La semilla En confins El mejor café No Ese Gracias por ver el video.